¿Cómo iniciar sesión en Facebook desde tu cuenta de Instagram? Lo que podemos hacer es entrar en la aplicación de Instagram y después vamos a presionar en nuestro ícono de perfil que se encuentra en la parte de abajo. Ahora vamos a presionar en las tres rayas en la parte de arriba y después vamos a presionar en configuración y privacidad. Entramos en el centro de cuentas y después en la opción de experiencias conectadas. Ahora aquí tenemos dos opciones. Vas a presionar en iniciar sesión con cuentas y después, suponiendo que tú tuvieras la opción de avanzado, vamos a cambiarlo a la opción de simple. Aquí dice permitir que todas las cuentas inicien sesión en otras cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que una vez que tú configuras tu centro de cuentas de esta forma, tú vas a poder iniciar sesión en tu cuenta de Facebook utilizando la información de tu cuenta de Instagram. Así que por último, lo que tenemos que hacer es salirnos, entrar en Facebook y después iniciar sesión utilizando, digamos, nuestro número de teléfono o nuestro correo electrónico de nuestra cuenta de Instagram. Ocurre lo mismo con la contraseña. Al momento de que quieras iniciar sesión, utiliza tu contraseña de Instagram. De esta forma no vas a tener ningún problema para poder iniciar sesión nuevamente en tu cuenta de Facebook. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. Adiós.